tengan todos buenos días en esta ocasión les quería mostrar la manera en la que yo parcho lo neumático de moto pueden ser cuatro y motos motocarro y de la forma que queden bien pegados que tipo de pegamento uso y el parche que utilizo para que no se despeguen aun cuando calientan podemos ver una imagen donde están los pasos que se llevan a cabo para poder parchar un neumático cuando nosotros tenemos un hueco en un neumático lo primero que hacemos es rasparlo como se ve en esta imagen luego echamos el pegamento luego esperamos cinco minutos a que seque el pegamento como se ve aquí despegamos el parche de la de donde viene pegado lo despegamos lo pegamos en el neumático y le pasamos esa carretilla para que quede bien pegado este es el tipo de parche que utilizaremos de muy buena calidad y este es el tipo de pasta la cual resiste altas temperaturas para que no se despegue el parche y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y ya está el neumático raspado. Procedemos a echar el pegamento, ayudándonos de la brocha que trae el mismo bote de pegamento. Se ha hecho una capa fina, se vuelve a tapar el bote, evitando de que entre aire. Una vez que hemos esperado 5 minutos a que seque la pasta, le quitamos el papelito al parche y lo colocamos en el centro, buscando que el agujero quede en el centro del parche. Lo presionamos un poco con los dedos y procedemos a quitar el nailo que trae. Este nailo es muy importante quitarlo porque termina dañando el neumático si se coloca el neumático sin quitar ese parche, perdón, sin quitar ese nailo. Luego le pasamos la carretilla para que quede más presionado en dos direcciones. De esa manera el parche queda bien pegado. Esto se hace en una parte plana como en una mesa, pero yo lo estoy haciendo así para mostrarles cómo se hace. ¡Gracias!